qué más pues amigos y amigas bienvenidos al canal nuevamente hoy doble vídeo sí dos vídeos en un solo día porque pues se los debo se los debo por los días de ausencia que tuve este fin de semana estoy haciendo un poco de las misiones está de los demons atacando sus bases ya voy en la última entonces les va a mostrar ahí cómo finalizamos la última base y ya después seguimos con la historia principal los estoy por cierto estoy con el traje que es parecido como a los poderes que ellos tienen para que haga combinemos con nuestros enemigos el traje solamente lo tenemos para pelear aquí con estos tipos nada más nada en especial bueno y para variar un poco y que puedan ver cómo se ve spider-man con otros trajes mj estoy en la quinta ubicación o hay una convención de disfraces muy extraña o son los demons podría ser ambos también requieren una vida social veamos si puedo hacer nuevos amigos o enemigos pensé que el de aquí me iba a ver pero no no me vio vamos a ver a cuántos puedo acabar de manera sigilosa y si no pues nada no eres muy observador uff que esa patada le pasó pero derecho amigo me vieron bueno vamos arriba que arriba está el evento principal bueno Oh no, corredores de bolsa Ya vi las máscaras No, 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 no Uy, uy, uy Van a matar por graciosito Uff Uy, uy, uy Bueno Esos drones ayudan mucho Definitivamente No No, no, no Tú tranquila MJ Son todos los lugares que puedo vincular con Martin Lee Acabamos de complicarles la vida a los demons Y ahora al fiscal le será más fácil armar un caso en su contra Gracias MJ Te debo una cena Uff, perfecto ¿De qué rango de precios estamos hablando? Ah, donde quieras Que tenga un menú de un dólar Es mejor que esa vez que intentaste hacer dumplings Bueno, ya nos podemos quitar este traje de... Tan feo Vamos a ponerlos el original del juego Bueno Podría también Ahorrarme un poco el desplazamiento y... Hacer un viajecito rápido Pero nada De pronto Bueno, sí Iba a decir De pronto sale Jamison a hablar en la emisora Entonces Nos hubiera vendr... Nos Vendría bien Escucharlo Que por cierto Les debo las grabaciones de él Y los comentarios de Peter Al encontrar cada maleta Que se los voy a dar Se los voy a dar No se van a perder de ese diálogo De cada comentario Ven No hace mucho Los demons cometieron otro cruel acto de terrorismo Cuando se apoderaron de un autobús turístico Y retuvieron a todos sus ocupantes Hoy tenemos a uno de los ocupantes La señora Edna Parker De Dinah, Minnesota ¿Qué pasó, señora? Bien, esos horrendos hombres enmascarados con armas Subieron al autobús y nos tomaron como rehenes Pensé que no volvería a ver a mis hijos Luego nos salvó la policía Y Spider-Man, claro Fue tan valiente Señora Parker Me alegra que esté bien Pero siento la necesidad De abrirle los ojos sobre Spider-Man Usted no es de por aquí Así que no sabe la amenaza que representa Él nos salvó a mi esposo y a mí Pero mire el panorama ¿Ocurren este tipo de crímenes en Edina? No, por supuesto que no ¿Y tienen a Spider-Man en Edina? Uh, no Y eso no es una coincidencia De nada, señora Parker Creo que explicar este tipo de cosas Hace su servicio público ¿Qué conclusiones las que sacan? Este personaje es genial Peter Si estás a cargo del negocio mientras el señor Lee está de viaje ¿Quién hace tu trabajo? Yo me agradaría un poco de ayuda ¿Sabes de alguien? De hecho, sí Se llama Miles Morales ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento Oh Hablamos en el funeral Es un chico listo que... Le está pasando mal Conocí a un chico así hace tiempo Recuerdo que estar ocupado me ayudaba Quizá él también Este es el número de su mamá Gracias La llamaré ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No, ¿por qué? Curiosidad Es temprano para ir al trabajo Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa Ay, no es necesario No sé Quiero hacerlo Debería revisar la oficina de Lee ¿Te ayudo con las verduras? Aprendí hace mucho tiempo que eres más útil fuera de la cocina Se ve que necesitas ayuda porque no estás cortando nada ¿Quieres que primero llame a la señora Morales? Estaré bien Creo que se sentirá aliviada al hablar con alguien que ya pasó por eso Bueno Eh ¿Usted qué? ¿Por qué estaba probando el cucharón y revolviendo ahí? Qué asco Vamos a ver ¿Qué más tiene para decir? Avísame si sabes algo del señor Lee, ¿sí? Lo haré Me preocupa ese hombre Trabaja tan duro que debe sentir mucho Mucha atención Sí, claro Seguro Tía May Seguro Pero pide unas cintas nasales Roncas como un hipopótamo No me sorprende que sepas como suenan los ronquidos de un hipopótamo No me sorprende que sepas como suenan los ronquidos de un hipopótamo No me sorprende que sepas como suenan los ronquidos de un hipopótamo Esto yo no lo sabía Yo no sabía Que se podía hacer este tipo de cosas Oh, qué genial Tan interesante Hey, tú, la de los panecillos Solo algo ajetreado ¿Cómo te va? Nada mal Tu tía me ha ayudado para las entrevistas Pero no creo estar lista para trabajar en un cubículo He tenido obstáculos en mi carrera Pero nunca se sabe hasta que lo intentas Inténtalo Diga la verdad No quieres hacer nada Quiero encontrar La tercera basura No, no, en qué Llevo dos de tres Llevo dos de tres ¿Dónde estará la otra? ¿En qué se ha convertido el mundo? Hoy regresó esa linda trabajadora social Acábe que eres muy presente Lo siento gente Por la pequeña interrupción Que hubo por aquí No, que terminan con ese ajedrez Yo ya como Yo no sé cuántas misiones Y no han terminado El mismo juego O uno diferente Todo se nubla Ya me cansé de ganar Te cansaste de verme ganar Hola Aileen ¿Tu hija te contactó? Se preocupó porque creyó Que morí en la explosión Quiere que volvamos a hablar No sé Nunca funcionó antes Esto hay que hacerlo con calma Reconstruir la confianza Funcionará Lo sé Espero que algo bueno Salga de esto Es que el mismo juego O algo diferente Es que hasta yo me lo pregunté ¿Yo qué? ¿Estos tipos están jugando lo mismo? ¿O es otro nuevo? Peter, hazme caso Busca ayudas Si empiezas a tener Síntomas de estrés postraumático Estoy bien Pero prometo que lo haré Hombre Quisiera encontrar La tercera Pila de basura ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver Si el primero estuvo aquí El segundo aquí El tercero debería estar ¿Será que está por arriba? No, yo no creo No creo, la verdad A ver No voy a entrar todavía A la oficina de Lee Ah, velo aquí Sí Ahora sí 3 de 3 ¿Qué me hagan? Un uniforme de Asistente de aseo No más nada Que es caro Bueno Vamos a la oficina de Lee Ya encontré La tercera pila de basura Que no sé Para qué servirá eso Pero bueno Su oficina está cerrada ¿Cómo puedo entrar En silencio? ¿Cómo crees, Peter? ¿Cómo crees, Peter? Y nadie te vio claro Jamás había visto Esa habitación A ver, a ver, a ver ¿Se podía interactuar con ella? Sí Ok Solamente para mirar Vale, vale Pensé que iba a entrar O algo así ¿Pero qué? Líneas de alto voltaje ¿Qué necesita tanta energía? Sí, pero el número de cuenta Está en la oficina Del señor Lee La cual es inaccesible Te llamaré En cuanto tenga Esa información No, no sé Cuando sea eso Ay, qué año Ven La oficina de Lee Está al otro lado Esa habitación Que vi desde el sótano Debería estar justo Al otro lado del altar Los padres de Lee Parece que hay Una cerradura En el marco Pensé que sus padres Lo habían abandonado ¿Por qué construir Un altar Para quienes se deshicieron De él? Es el cuento De fantasmas Que su padre Le solía leer Sobre un demonio Que solo se podía controlar Por medio del equilibrio Lee hizo tanto Por Nueva York No puedo creer Que ocultara Tanta oscuridad En su interior El diario de Lee Seguro que encaja En la cerradura Del retrato Falta una fotografía En el altar De la foto ¿Una cerradura De acertijo? Eso parece correcto Ah, ya veo ¿Qué estás escondiéndole? ¿Qué estás escondiéndole? Lee le está dando Sus poderes A los otros ¿Cómo es que Lee le se imbuye De poder? ¿Iducción bioeléctrica? ¿Desplazamiento De fase comprimido? Lee está obsesionado Con las máscaras ¿Cómo Si necesitara fingir Ser alguien más Para liberar Sus sentimientos Más oscuros? Fingía ser un demonio Hasta que se convirtió En uno Todo esto Es sobre Norman Osborn Toda su carrera Lee debe estar Obsesionado con él Siento como crece Mi poder Como se alimenta Demira Mi padre diría Que perdí el camino Del equilibrio Pero nunca lo entendió Solo puedes luchar Contra un monstruo Convirtiéndote en uno Vaya Es la carpeta Que MJ encontró En la casa de subastas Quizá esto nos ayude A averiguar Lo que Lee planea hacer Espeluznante Cielos Una sala de incineración Para destruir Evidencia Una sala de incineración Si la policía hubiera encontrado esto O May No quiero imaginar Lo que habría pasado Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Hola Peter Señor Lee Creí que estaba de viaje ¿Encontraste lo que buscabas? Martin Regresaste Dame eso Gracias Pero me temo Que solo un momento Vine por unas cosas De mi oficina Ya oíste lo del ayuntamiento Si Que tragedia Peter estaba ahí Tuvo mucha suerte En un evento de Osborne No sabía que eras fan Bueno Lo importante es que Ambos están bien Amé Pero los culpables Siguen sueltos ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May Tengan de qué preocuparse Siempre que te alejes De lugares En los que no deberías estar Bien Debo irme ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo Esa es la reencarnación De Gozos Tushima Es igualito Se parece Se parece Se parece Esperen Tengo tu evidencia Ve al centro Fist en el barrio chino ¿Qué hay que encontrar? A una señora llamada May Parker Y cosas muy raras en la oficina de Lee Y tiene otro ataque planeado ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello Pero pretende usar algo llamado aliento del diablo Suena destructivo ¿Qué es? Una substancia creada por Oscorp Debe ser algún tipo de arma biológica Tengo una carpeta llena de información Me quedaré con ella por ahora Enviaré copias apenas pueda Revisaremos su oficina Si hay evidencia pondré una orden de búsqueda Definitivamente este juego Mierda ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? de Lee? Creo que acabo de verlo en acción. ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme, pero ellos tenían ojos brillantes. Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. Hay más. ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí, nos vemos. ¿La cena? ¿Qué cocino? Bueno, como hicimos ya tareas secundarias, ya que iba a decir que definitivamente el juego se ve muy bien cuando es de día, porque es que ese clima lluvioso, en serio, que como que... que pelle como se ve la ciudad con ese clima así todo gris. La verdad no me gusta. Justo ahora? No puedo esperar para mostrarte. Es mi momento. Genial. Tengo planes para cenar. ¿Puedo ir más tarde? Olvida la cena. Tienes que ver esto, Peter. Está bien. Voy para allá. ¿Significa que vuelvo a tener trabajo? Puedo pasar solo un momento. A esto les vamos a caer con toda la fuerza de la ley. No sería Nueva York sin un gran negocio de drogas. Ja, 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 ja. ¡Ay! Son como pequeños kintines. ¡Aumentemos esto un poco! ¡Debí grabar eso! ¡El día se empezó más a empezar! ¡Ah! Fisk mantuvo a estos pseudo traficantes bajo control. Espera un minuto. ¿Qué es esta sensación? ¿Lo extraño? ¡No! Ja, ja, ja. Bueno, ya me va a volver, ya con el clima así más luminoso, me va a volver a poner este traje que me encanta. Parece muy bacán. a los malos y le dejaba una nota a la policía. Ahora son mensajes de texto, ¿ok? Personal. Hombre, también les debo lo de... Vamos a coger la mochila que está en la Torre de los Vengadores y les pongo en los comentarios. De cada objeto profesor. A mí me parece interesante. Me parece muy interesante. Entonces, ¿son terroristas o criminales? Porque no entiendo muy bien. Uff... ¿Cómo es que este me dio hombre? ¡Qué mentira! No necesitan agradecerme, Sable. Aunque deberían hacerlo. Hmm. Bueno. Eh... Yo sé que este segundo gameplay... Pues, porque son dos videos en un día... no trae mucho contenido en cuanto a historia, pero... al menos así nos deshacemos un poco de las cosas secundarias y ya en los otros ya nos podemos... ir más al lado fijo. Le cogemos la maleta esta. Les muestro los comentarios que dice Peter sobre cada cosa que encontró, que no es mucho y eso es rápido. Y... Y... de los comentarios de Jameson. Eh, este no es. Ja, ja, ja. Ya me estaba confundiendo de edificio. Torre de los Vengadores, parce. Qué genial que hayan incorporado... ese edificio en este juego, ¿no? Pues es como... el fetiche de todos los fans. Es súper genial. Vamos, 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 vamos. Y voy a silenciar el micrófono, pues, para escuchar sin problema alguno. Peter. Peter. Bueno, Peter no se mueve del borde este de acá. Mierda, parce. A ver, Peter. Con calmito. Vamos con calmito porque este es... todo animado cuando acelera. Bueno. Ahora aquí, parado en la Torre de los Vengadores. Vamos a ver... les voy a mostrar en todos los comentarios de Peter. Ante los coleccionales. Nunca le di suficiente rango a este rastreador arácnido como para que sirviera. Pero adapté la tecnología a mis trampas, lo que me ha resultado bastante útil. Quizá esto me ayude a equilibrar mi trabajo y mi vida personal, si alguna vez tengo tiempo de leerlo. Diseños de trajes rechazados. Nada mal, pero... creo que el de color blanco era la mejor opción. La spider señal. Era buena idea. Pero cualquier fuente de luz que la hiciera brillar lo suficiente sería muy caliente. Algún día. Uno de estos días voy a crear una tela que absorba las ondas de luz y de sonido. Un traje de sigilo sería muy útil. Con cada día que pasa, mejoro en todos los aspectos. ¿Por qué no se siente así? Supuestamente Fisk hizo su fortuna vendiendo estas especias. Digo, son buenas, pero no tanto. La tarjeta de buena suerte de cuando dejé el Daily View Wall para investigar. Había gente muy buena ahí. Y... Jameson. Jameson me dio esto en su fiesta de retiro del View Wall. Pensé que nadie escucharía su programa. No tenía la menor idea. El último juego de béisbol al que fui con el tío Ben. Debí enmarcarlo. Me vendrían tan bien sus consejos ahora. ¡Oye, mi primera cámara! La conseguí en una venta de garage. Y usa película. Dejé de usar gafas después de que obtuve mis poderes. Dije que me había hecho una cirugía con el dinero del premio de ciencias de Fisk. Este artículo que culpa a Spider-Man de que Electro asesinara a esos policías fue lo que derramó el vaso. No debí tomar fotos porque Jameson las usó contra mí. Esta pieza del uniforme original de Shocker me mostró cómo protegerme de sus descargas. Pero claro que siempre se actualizan, ¿verdad? Mi tesis sobre neurotecnología. Esto ayudó a que el Dr. Octavius me contratara. Fisk me destruyó con estas cosas. Casi las usé como evidencia hasta que MJ me hizo notar que estaba invadiendo propiedad privada y que seguro terminaría en la cárcel. Un clásico de la suerte Parker. Casi olvido que le compré este globo de nieve a la tía May. Es gracias a ella que amo esta ciudad. Recibí un balazo de la policía cuando creyeron que trabajaba con Electro. Qué bueno que los libros de texto son gruesos. Lástima que sean tan costosos. El dispositivo que creé para interferir con las alas de Voltur. Qué lástima que las haya mejorado. Con este frasco de la sangre de Lizard pude crear una cura y volver a convertirlo en el Dr. Connors. Qué lástima que no durara. Del enemigo que este es lagarto. Cuando Voltur dañó mis lentes casi quedo ciego. Eso fue una llamada de atención. Tenía que usar un material más fuerte. Hombre, es muy interesante saber enterarse de estos pequeños detalles e historias que cuenta Pete. La Capitana Watanabe me dio su número cuando por fin decidió confiar en mí. Está arriesgando demasiado. Si alguien descubre que me está ayudando perderá su trabajo. Mis telarañas axilares. Creí que me ayudarían a planear distancias cortas, pero nunca funcionaron. Aunque se veían geniales. Yo creo que este tipo de cosas, quizás los desarrolladores querían implementarlo en el juego, pero al ver que no les funcionaba lo dejaron como easter egg. Creo que fue así. Pudo haber sido, porque pudo haber estado entre los planes de ellos, pero no sé, por alguna razón no lo vieron favorable y lo dejaron ahí como referencia. Creí que sería más rápido repartir pizzas usando mis telarañas y así fue. Llegaron rápido y aplastadas. Ojo, eso es lo que pienso yo. No digo que ellos hayan dicho eso, no. Pero es lo que yo pienso, que no sé. Si yo fuera uno de los desarrolladores de allá, creo que esa sería la razón. La flor del baile. La aplastó Fisk cuando peleé con él. Simboliza un poco mi suerte en las relaciones. Ah, y la de todos, Peter. La mía también. Mi identificación de la ISU de mi semestre como asistente docente. Nunca le dediqué lo suficiente, pero aún así me veo enseñando algún día. Me pregunto si entonces en el juego de Play 5, como le cambiaron la cara, esta tarjeta también tendrá el rostro cambiado. Porque sería muy fake si no lo tuviera cambiado. Intenté mezclar un prototipo de fluido de telaraña en Oscorp mientras Harry trabajaba ahí. No funcionó. Ese lugar siempre me ha traído mala suerte. Mi hombro sanó con el tiempo. La cuenta tardó un poco más en saldarse. Joder. Dos mil trescientos. No, hombre. La tarjeta VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. Ve, ve, ve. Por el reflejo se ve que hay una ventana como al frente, ¿no? Mira, con el cielo ahí y todas las nubes. Ay, amigo. Y acá abajo se ve como el piso. Curioso. Mi trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk y el cheque. No podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero no iba a aceptar su dinero. Aunque nos habría venido bien. Como sea, acepté el suministro de mochilas de por vida. Por eso es que tiene tantas maletas esparcidas por la ciudad. Con razón. Ser superhéroe no deja tiempo para la higiene. Hay que hacerlo donde puedes. Oye, pues se ve muy realista esto. Se ve muy bien. Todos saben que mis padres murieron en un accidente aéreo, pero no puedo decir que eran agentes del gobierno. Ojalá supiera más de ellos. Ojalá alguien lo supiera. Y esa mamá. Ja, ja, ja. La receta de panqueques de la tía May. Ja, nunca logré que me quedaran iguales. Mamá de Stinfler. Y el último. Aún no estoy seguro de si liberaré a Sandman si abro esto. Mejor no me arriesgo a averiguarlo. ¿Se refiere aquí al hombre de arena? ¿O quién es Sandman? Porque me suena como hombre de arena. Wow. Ja, ja, ja. Lo atrapó ahí, vea. Ja, ja, ja. Genial. Bueno, ahora vamos con los comentarios de Jameson. Que algunos se lo perdieron. Y es desde... A ver. Un invitado especial desde aquí. Así que los dejo para que escuchen. Amigos, hoy tenemos en línea a un invitado muy especial que nos dará noticias muy importantes. El alcalde Osborn, gracias por llamar. No, gracias, Jonal. Cuando eras editor en el Biogol siempre me pareciste justo. Duro, claro, pero justo. Pues ese es mi trabajo, señor alcalde. Lo único que tengo es mi integridad. Y no la comprometeré por nadie. Bueno, ¿cuáles son esas importantes noticias que va a revelar por primera vez en exclusiva en mi programa? Pues, tras la brutal y cobarde explosión en el ayuntamiento que casi cobra mi vida. Es evidente que el insuficiente departamento de policía necesita ayuda. Y quiero asegurarle a los habitantes de Nueva York que se la estoy proporcionando. ¡Ajá! ¡Ya lo dije! Me oyeron decir que lo necesitábamos. ¿Está usando mi idea para traer policías de Lake Placid? Ah, no. Aunque fue una buena idea. No, se trata de un contratista experto en seguridad similar a los que usa el ejército para ayudar a nuestras tropas en el extranjero. No puedo nombrarlos hasta que se firme el contrato. Pero sus cualificaciones son impecables. Eso suena grandioso, señor alcalde. Aunque no hay duda de que tendré que reservarme mi dura pero justa opinión hasta conocer todos los hechos. No esperaría nada menos. Y dejaré claro que no existe forma alguna de reemplazar a nuestros valientes oficiales. Solo nos complementaremos de una forma que atraviesa cualquier obstáculo burocrático y da resultados. Y resultados es lo que queremos. Me alegra tenerlo aquí, ¿sabe? Así puedo compartir mi teoría de que Spider-Man podría estar trabajando con los Demons. Y es una teoría fascinante, no hay duda. Pero mis médicos me aconsejan que guarde reposo ahora, así que... si no les importa. Ah, claro. Gracias por llamar, señor alcalde. Mis líneas siempre están abiertas para usted. ¡Jered! ¿Oíste? ¡Duro pero justo! ¡Ese es nuestro nuevo eslogan! ¡No me importa que ya lo estén usando! ¡No me importa! Noticias de última hora. Me informan que la policía busca a los Demons como los sospechosos por el bombardeo del ayuntamiento. Si resulta ser cierto, me retracto por decir que Spider-Man no era culpable. Sería al menos parcialmente responsable. Porque la forma tan imprudente en que encarcelaron a Wilson Fisk creó un vacío por el que entraron los Demons como veneno para la ciudad. ¡Las acciones tienen consecuencias, amigos! Eso es algo que Spider-Man jamás ha comprendido. ¿No les ha pasado que van conduciendo a su trabajo o a la iglesia concentrados en sus asuntos y de repente ¡pum! Chocan un poste, arruinan el auto y el resto de su día, ¿no? Bueno, ya saben a quién culpar. No, no es la burocracia de la ciudad. Spider-Man se le ha visto saltando desde las alturas para golpear el suelo con toda su fuerza. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque nos odia y quiere que seamos miserables. Eso fue por una misión de las bases de Harry. Que había que golpear el piso para liberar la presión de las tuberías. Amigos, me llegan alarmantes informes que dicen que Spider-Man está en nuestros parques públicos donde juegan nuestros niños aparentemente acosando a las palomas. Sí, palomas. Seguro se estarán preguntando si perdió la cabeza, lo cual es perfectamente válido. Pero han oído de la araña pajarera Goliath. No les contaré los detalles sangrientos, pero es una araña capaz de comer aves. Ahora bien, Spider-Man se pega a las paredes como una araña, salta como una araña. ¿Qué más hace como una araña? Bien, varios testigos vieron a Spider-Man balancearse por todo Times Square como el buscador de fama que es. Disparándole telarañas a varios carteles electrónicos y haciendo que se reinicien. Lo admito, estos carteles son terribles. En mis días, los carteles pintados eran una forma de arte. Pero la pregunta más urgente es, ¿qué está tramando? Tengo una teoría, está infectando los carteles con un virus que hipnotizará subliminalmente a los transeúntes. ¿Y con qué finalidad? Pues, para que les agrade Spider-Man. ¡Y lleva haciéndolo por años! ¡Es la única explicación creíble para la enorme cantidad de fanáticos que tiene! ¿Alguien más supo que Spider-Man ha estado literalmente buscando nubes de smog para atravesarlas? ¿Es este el comportamiento de una persona cuerda? Les diré lo que creo que pasa. Cuando era joven, había un problema con los delincuentes juveniles que inhalaban pegamento para drogarse. Conociendo el débil carácter moral de Spider-Man y su adicción a la adrenalina, supongo que se aplica al mismo principio. Pero inhalar sustancias tóxicas también daña el cerebro, lo que explica el comportamiento de Spider-Man. ¡Se columpia por la ciudad drogado con smog! Bien, esto ha logrado confundirme. Aparentemente, han visto a Spider-Man manipulando reguladores de vapor. Además de ser un vándalo y un agitador, ¿por qué lo haría? Yo se los diré. Porque la ciudad tiene que enviar equipos a reparar estos problemas, y ellos necesitan que la policía redirige el tráfico a su alrededor. Eso nos deja con menos oficiales para combatir el crimen. Así solo queda, y díganlo conmigo, Spider-Man les quita el trabajo a nuestros valientes oficiales. Reúnan a sus hijos, amigos míos, porque les daré una lección que los jóvenes impresionables deben escuchar. Mi invitado de hoy es un hombre que aprendió que vestirse como Spider-Man no es algo divertido. Adelante. Pues, quería combatir el crimen y ayudar a la gente. Y como soy gran admirador de Spider-Man, me disfracé como él y quise hacer lo que hace. Y vaya que me equivoqué. Por poco me matan. Tengo suerte de que Spider-Man me salvara. Te interrumpiré un segundo, porque creo que tocaste un punto importante. Copien a Spider-Man de cualquier forma, ¡y morirán! No lo hagan, niños. Y esa es otra de las lecciones de vida del tío Jonah. Jared, deberíamos patentar eso. Si hay algo que no puedo soportar, es a los egocéntricos que usan internet solo para llamar la atención sobre sí mismos. Y acabamos de tener una reunión con las mejores mentes en este aspecto. Ya que la personalidad online, Screwball, hizo caer a su compañero narcisista Spider-Man en una cacería épica que puso en peligro a gente inocente. Por un lado, Screwball nos mostró a todos lo crédulo e imprudente que es Spider-Man. Apresurándose a situaciones peligrosas sin saber o sin importarle quién resulte herido mientras las cámaras lo capten. Por otro lado, Screwball no es mejor que él. A diferencia de mí, no intenta exponer a los malhechores como Spider-Man como un servicio público. Solo lo hace para promocionarse, lo que me parece despreciable. No se vayan. Las cosas como son con J. Jonah Jameson regresará después de este importante mensaje sobre cómo pueden comprar mi libro. Amigos, he expresado mi preocupación por el riesgo para las libertades civiles que representa el sistema criminal del departamento de policía y sus torres omnipresentes. Pero al menos su intención es detener los crímenes. Recientemente, Spider-Man ha estado manipulando estas torres. Y es razonable que mis leales escuchas sospechen que está deshabilitándolas para cometer sus fechorías con impunidad. Pero Spider-Man no es una amenaza común y corriente. No, sino una de nivel 12 que sabe Kung Fu y está 50 movimientos delante de ti. Eso creo que lo que en verdad está haciendo es hackear las torres para espiarnos a ustedes y a mí. ¿Y cuál es la única defensa? Pues escuchar mi programa todo el tiempo. Si va a espiarnos, que escuche que estamos tras él. Escúchenme en todo momento. Tal como se los advertí después de que Spider-Man acabara con Wilson Fisk sin pensar en las consecuencias, hoy vemos nuestras calles inundadas de aspirantes a mafiosos, cada uno más demente que el otro. Mi afortunado invitado sobrevivió a un robo a mano armada. Señor, nos alegra que esté bien. Gracias. Fue una locura. Se creen los amos de todo con las armas a la vista. Es espantoso cuando un empresario tiene miedo de vivir honestamente. Sí, Spider-Man llegó justo a tiempo. Me salvó la vida. ¡No estaba escuchando! ¡Él causó el problema! Discúlpenme por levantar la voz. Me invade la emoción de pensar en lo que vivió. Jared, nuestro amigo parece conmocionado. Déjalo ir. Estoy bien. ¡Adiós! Amigos, saben que no suelo promover teorías conspiratorias, excepto las que creo que vale la pena discutir, como esta. Tengo informes de que han visto a Spider-Man merodeando las torres de radio. Al principio creí que las estaba saboteando, pero se me ocurrió una posibilidad mucho más alarmante. En su delirio de que nos está protegiendo, ¿no estará hackeando todas nuestras conversaciones, nuestros negocios, las transacciones de nuestras tarjetas de crédito, las llamadas íntimas con su esposa mientras están en plena gira promocional de su libro? ¡Digo, mientras están de viaje! ¡No hablaba de mí! ¡Yo no hago eso! ¡Y quien diga que me tiene grabado haciéndolo, está mintiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Otro amante de las telarañas desinformado intentó trolearme, como dicen los jóvenes, diciendo que Spider-Man proporcionaba un servicio público al tapar los agujeros en las torres de agua. Déjenme contarles por qué este cerebro de telaraña estaba trepando por este tubo en particular. porque volvió a alterar el sistema de presión de agua. Antes se le vio jugando con una válvula que sólo debería tocar personal calificado. ¡Despierta, Estados Unidos! El propio Spider-Man crea los problemas que resuelve y luego espera que lo premien con su adoración. Lo más triste es que muchos caen. ¡Por suerte, ya saben cómo es! ¡Gracias a mí! Y bueno, yo creo que ya hemos alcanzado a los comentarios de Jameson. Así que bueno, se los debía. Les debía los comentarios de las mochilas y los comentarios de Jameson. Mira, la cárcel. La cárcel donde están los villanos más peligrosos de la ciudad. O mejor dicho, el país. Así que ya saben cómo van a echar. Así que bueno gente, hasta aquí el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado. Si eres... Cállense. Si... Si ustedes... Si alguno es nuevo en el canal. Suscríbete. Porque subo historia de... Esto es un puro gameplay de historias de aventura. Puros juegos de aventura. Aquí no van a ver Fortnite ni Call of Duty. No, aquí van a ver son juegos de aventura. No me traes. Que es mi género favorito. Pero espero les haya gustado. Y nos vemos entonces en la próxima. No. No.